Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast auténtico, un día más. Y pues, para la gente que no la conoce, está a mi lado derecho. Si están en YouTube, la están viendo. Ella es Titi Harry, os póticos, magníficos. Y de Madonna Harry. ¡Nah! ¡Madonna! ¡Me encanta! Sí, ando muy... Me lo iba a poner sin nada, pero los pezoncillos los iban a deslumbrar. No, y tampoco es plan de mostrar, ¿no? Una cosa es el rating y los views. Y otra cosa ya es... ¡Yo quiero vender! ...only fan, ¿no? Me encanta. Pero para eso invitamos a la persona que tenemos enfrente, que él sí vende y vende muy bien. Mi querido, a ver cómo lo digo, Víctor Hugo. Pero es que yo creo que todo el mundo te va a conocer mejor como Castro, ¿no? Señoras y señores tan... Oye, Pedro, ¿por qué dices su nombre real? Ay, le cajé. ¿Qué tal que es como Batman? Voy otra vez a negros, a negros otra vez. ¡Corten! Pues que ahorita nos costó poner iluminación, pero ya lo logramos. Y qué bueno que estés aquí, gracias por venir. No, qué chido, qué chido estar aquí con ustedes, la neta. O sea, estoy viviendo como algo muy raro porque los veo un chorro. O sea, los sigo desde que empezaron el podcast y estoy viendo todo el proceso y como que ahora tenerlos frente a frente que se me hace bien loco. ¿Nos vemos más guapos en persona? Mucho más. ¡Eso, chico! ¡Eso! Estamos en una simulación, ¿no? Claro. Esto es como una simulación. Pero sí me acuerdo cuando de repente en algún momento subimos algún reel o algo que diste like o comentaste algo y yo le dije a ti, mira Castro, tal... Y ella te seguía de antes. Deja tú. Es que yo aquí... Normalmente faneo. Ya la gente sabe que yo faneo, pero que Castro a mí me está diciendo que me había visto antes, es como... He triunfado. Ay, no, no, qué chido. No, y en breve me voy a poner a cantar, pero espérenlo. Esto hasta el final porque... Ah, sí. Vamos a acabar el... Exacto. El rollo bohemia. El rollo bohemia. 100%. 100%. Luego volvemos con la guitarra. Cambiamos el cafecito, mezcalito y vámonos. Sí, se arma. Es muy temprano, pero en algún... Ah, no, ya son las 12 y media. Es muy temprano, pero para allá afuera la fiesta que traen no es tan temprano. Ya avisamos para la gente que está escuchando esto, si de repente escuchan algunas, no sé si bombazos o picardos o qué es esto. Balazos. No, no sé. Bueno, no, no, no. México mágico. Es tan de fiesta. Oye, Castro, qué bueno verte porque antes estábamos platicando de que, joder, pues tenía ganas de venir para acá, pero tenías que contar algo, ¿no? O sea, oye, Pedro, yo quería venir para acá, pero es que no tenía nada que contar. Y ahorita ya estrenas sencillo, álbum, ¿no? Ah, sí. Ya hay como un asentamiento. Sí, como que ya meses pasados era como, ah, que estaría chido ir al podcast, así. Y yo, no, pero no tengo nada que cotorrear. Y la verdad creo que ahorita es justo el momento perfecto para ya, ya me pasaron historias y ahí vi algunas cosas y ahora sí ya tengo más que platicar. Pero es que el título de la canción, o sea, ¿es verdad que no está, es para nadie o...? Hoy no me encuentro para nadie. O sea, a ver, o sea... Hoy, mañana y pasado creo. No me busques. Un mescito no me encuentro para nadie después de... Pero ¿para quién va esto? O sea, o sea, ¿va para alguien en concreto o en general? No, la verdad creo que el... O sea, este tema fue... La verdad lo escribí en un momento en el que como que simplemente me había enfocado mucho creando este nuevo álbum. Me había encerrado, había estado como dándole muchas vueltas. Sentía como que una presión de hacer un álbum desde ceros. Porque mi primer álbum que lancé, se llama Y el mundo no se acabó, lo lancé en el 2021. Era una compilación como de varios castros. O sea, era el castro del 2016, 2018, prepandemia, pospandemia. O sea, era como diferentes timbres de voz incluso. O sea, de mis 17 años que empecé a 22 ya no era la misma voz incluso. Y para este segundo proyecto, pues ya era crear un álbum completamente como en un concepto. Y no sé, traía... O sea, estuve encerrándome mucho, dándole muchas vueltas y todo el año pasado me dediqué a escribirlo. Y no sé, cuando escribí esta canción, sentía que necesitaba desconectarme un poco, como que necesitaba mi espacio. Estaba como que... Necesitaba una pausa para poder crear, ¿sabes? Como que esas que ya te sientes en automático y ya no tiene como tanto sentido que estás hablando eso. De que, oye, ya no tengo nada que decir. Siento que de repente estoy repitiendo lo mismo. Como necesito vivir, necesito salir y darme la madre y ponerme bien pedo y llorar y leer un libro y no estar como que pensando en el celular. No sé, necesitaba cosas más, pues, diferentes a lo que estaba viviendo. Y escribí esta rola. Sorprendentemente, me ha pasado a veces con las canciones que no sé si escribo mi futuro o qué pasa. Porque primero las escribo y toman más sentido un mes después, dos meses después. Entonces, como que yo escribí esta canción diciendo, ¿sabes qué? Hoy no me encuentro para nadie. Y meses después empecé a experimentar como ciertas situaciones en mi vida que sí me hicieron como desconectarme. Ahora sí, full y decir de que, güey, madres, ahora sí estoy recibiendo ciertos chingazos de la vida que necesitaba como, pues sí, tener un tiempo para mí. Y aprender como a abrazar. No es de un mal sentido, pero abrazar la soledad, ¿no? Decir, güey, necesito aprender a estar solo y no estar como llenando vacíos con otras cosas. Porque de la nada siento que luego haces ya ahora sí la pausa que según tú necesitabas. Y a veces es demasiado tarde y ya estás como en todo un desmadre involucrado. Y, pues bueno, creo que lo hice a tiempo, tomé esta desconexión y, pues bueno, casi un año después es que ya está fuera de esta canción. Oye, yo como que me imaginé una canción de Castro en el 2014, si ya te cuentas, ¿no? O no, en los dos miles. ¿Por qué? Así en plan de, dos torres cayeron. Llegas a septiembre y dices, ¡cáy, cabrón! También es el almanaque de la música. Oye, güey, ya no escribas cosas. Así, ya, cállate. Dos torres cayendo. Una sopa de murciélago vendrá a tu vida, ¿no? Ay, sí. O sea, si quieren saber. Es que como si más mayor, claro, dije dos mil, claro, él ni había nacido casi. No, pero con los mil años. En el 2001 tenía tres años. ¡No mames! Tengo veinticinco, acabo de cumplir veinticinco. ¿Y veinticinco? Soy más grande que tú. Sí. ¡Cristo Jesús! ¿Qué me estás diciendo? Pero creo que yo me veo más grande. No, es que yo, es que el botox. No, no es cierto. Es que sí, sí, siento que normalmente en este proyecto. Es que el botox y la oreja acá, ¿no? Con el tape aquí detrás. Normalmente en estos proyectos yo siempre soy el polluelo que me dicen, Titi, te ves muy chiquita. Y yo, güey, no me fui embarazo adolescente, pero sí, eres, eres más joven que yo. ¿Cómo fue? Perdón, me caga hablar de esto. Me caga que vayamos directo a la pandemia, pero es algo que me causa mucha curiosidad. ¿Cómo fue ser artista o ser músico o ser una persona que se alimenta de lo que pasa? Estar encerrado, o sea, estar en pandemia y realmente sentirte muy solo. Yo, te voy a explayar un poco, yo pensaba que la pandemia iba a ser como una cueva para que los artistas que se habían quedado en sus casas en vez de estar en giras o en vez de estar trabajando allá afuera, yo pensaba que iba a ser como un nido de, güey, vamos a ponernos a escribir y ponernos a crear y cuando salgamos iba a ser un boom, o sea, de creatividad cabrón. Y creo que no, no ha pasado así. Creo que la gente se fue, los artistas se hundieron muchísimo y se sintieron muy tristes. A mí, bueno, yo creo que a mí sí me funcionó. A mí me pasó que la pandemia la viví de una manera muy loca, o sea, yo venía de tres años de independencia de mi proyecto y firmé con Sony Music el 10 de marzo del 20. Luego, el 11 de marzo firmé el primer departamento al que me mudé, fue a un contrato de dos años. El 12 fui a Monterrey a hacer la carnita, a festejar con la raza y con mi jefa y toda esa onda. Con mis jefes. Y de la nada, pues bueno, 14 empieza todo este pedo y me quedo allá. O sea, la neta, y ahorita hace rato te lo estaba platicando a Pedro, que ese departamento, o sea, si juntara las semanas que vivía ahí, pues fueron unos tres o cuatro meses, o sea, la verdad no lo aproveché. No tenía ni un mueble, mis roomies y yo estaba viviendo con otro amigo artista, Chicho Rivas, y varios amigos, y teníamos una mesa blanca y sillas, que eran los únicos muebles que comprábamos porque nadie se quería gastar su budget, porque pues no sabíamos cuándo se nos iban a acabar las bellotas, ¿no? Era que, güey, hombre, guarda las, güey, o sea, escóndelas ahí. Y, pero nos imaginábamos todo, o sea, poníamos, hasta ahorita ya lo hago, ya tengo sala, ya tengo comedor, pero, pero, a huevo. Y, pero lo hago porque me recuerda mucho a esos tiempos que poníamos de que, no sé, vamos a preparar una pasta, ¿no? Y poníamos de que música, restaurante, italiano. Entonces ahí estábamos los cuatro imaginándonos de que todo un escenario fuera de la pinche mesa blanca, pero la creatividad estaba todo lo que da. Y, pues bueno, o sea, esos fueron ya el segundo semestre de la pandemia, pero el primero, o sea, para mí la pandemia yo saqué casi 13 canciones en el primer año y medio, una canción por mes cuando antes, en mis primeros tres años, había sacado una canción por año. Entonces, creativamente, para mí fue un boom. Estuve haciendo, durante la pandemia hacía videos, saqué una collab con Leonel García que yo estaba aquí, güey, como grabé las voces en mi cuarto con unos micrófonos que me mandaron y yo estaba aquí, güey, estoy aquí en la cama con el, la colcha del tigre, güey, y yo grabando las voces de que con Leonel García como que yo estaba aquí, que esto está muy surreal, o sea, no lo estoy viendo en persona, pero sé que voy a ir a grabar el video y vamos a estar ahí como que cotorreando y todo. Fuimos y grabamos el video con todas las medidas y todo, pero era muy bizarro estar trabajando como a contracorriente, ¿no? Porque, pues, había muchas limitantes, etcétera. Pero gracias a Dios, yo creo que por estar también en la disquera, pues, para mí siento que el cuarto de juegos creció. Y ya poco a poco fui aprendiendo para qué servía cada cosa y cómo podía explotar como las nuevas facilidades que tenía como para mi proyecto y lo aproveché bien. O sea, la verdad creo que a mí me pegó más la pandemia como que cuando empezamos a salir. Porque yo ya los odiaba a todos. Sí, no, como que yo estaba de que, güey, o sea, ya quería, se iba alargando y se iba alargando y era de que, güey, es que tengo mucha música que ya estuvo saliendo y necesito salir a tocar. Era como que lo que más me pegó en ese lapso. Y luego ya iba a salir y de la nada quedé otra vez para casa. Entonces, ya más el final de la pandemia fue lo que me pegó, pero la verdad para mí fue tiempo con mi familia, que necesitaba convivir mucho con mi abuela, con mis papás, conmigo. Como que estuve mucho en mi ciudad y había pasado mucho tiempo que no estaba ahí. Entonces, la verdad, para mí sí lo disfruté. O sea, la pandemia sí me cayó de perlas. Entonces, el primer año, ya el segundo ya era pecado, ya era que ya, güey, o sea. Venga el COVID. Ya, nos están mintiendo, por favor, ya. ¿Qué quieren? Es un chip, es el 5G, ¿no? Ya, ya, te vas a atorrar. Y yo en un momento ya digo, no está tan mal lo que dice pati Navidad. O sea, no se me va a sentir tan descabellado. Me empieza a afectar el cerebro con el termómetro de... Mórreme el recuerdo de ese cruel amor. La mierda esa. El tapete. El tapete con agua, güey, ¿sabes? O sea, es que no, nuestros hijos se van a reír. No, sí se van a reír. Oye, pero a ver, por poner un poquito de orden para la gente que no te conozca. Digo, no, no, no. Una disculpa. Es que estamos hablando un poquito, pero es que tú eres de Monterrey, de G. Montano, cantautor. Digo, ahí estoy echándome un clavadito a tu biografía que cosas que no sabía de ti. Pero vamos, desde muy morrito ya hacías canciones. Creo que con siete años ya, o sea, ya empezabas a hacer todo esto. Digo, porque ahorita estamos en la parte de la que estás en Sony y ya tienes tu... Estás abriendo a Camilo. Por ahí estuve viendo. O sea, fíjate, con Leonel García estás haciendo una canción. ¿Pero te parece que nos vayamos un poquito así? Por favor, sí, adelante. Yo nada más quería hacer el paréntesis. Bueno, si te parece. ¿Qué pasó? No, sí, claro. La neta, sí, a mí sí me gusta mucho platicar esa parte de qué pasó antes de Sony. Porque a veces en la promo de que, es de que no, lleva tres años el artista. Y yo, que no, güey. O sea, hay muchos morros que están haciendo rolas allá afuera que me gustaría que no se les platique la historia nomás así de color de rosa. O sea, es de que, güey, no, llevo ahorita, este es mi año ocho de carrera y sigo en la búsqueda de muchas cosas. O sea, sigo buscando para comprar el pinche refri, no, para el, no sé, el súper semanal. O sea, siguen habiendo muchísimas problemáticas que es como, güey, sí, a lo mejor estás viajando mucho más, estás haciendo de que las colaboraciones que sueñas, pero en realidad como que la búsqueda de la papa no se detiene. O sea, y creo que eso me gusta siempre compartirlo. En mis redes siempre tengo, desde hace unos cuatro o cinco años, hacía una bitácora semanal que se llama De lunes a lunes y siempre estoy platicando de los pequeños avances. O sea, desde que escribí una canción, practiqué 20 minutos la guitarra. O sea, desde los detalles más mínimos, fui a comer con mi mamá. Todos esos detalles que a veces uno piensa que no hizo nada en la semana y se culpa. Y dices, de que, güey, no mames, ¿cómo tiré hueva? De que no, güey. O sea, hubo un avance, hiciste tres, cuatro cosas. Qué chingón, güey, qué chingón que valores esos detalles. Y, pues, bueno, desde que empecé, sí, empecé a los siete años en una estudiantina. Me metí a una estudiantina allá en Monterrey. Pues tenía como que todos los instrumentos ahí a la mano. Mi familia me había enseñado más chiquillo, como, no sé, de seis años a tocar el piano, pero en realidad ni sabía qué era, güey. O sea, solo era de que, ah, visual. O sea, siempre he sido muy visual. A veces en la guitarra, a la fecha, toco mis canciones y no sé en qué acordes están. O sea, solamente, o sea, si me dice mi bajista, de que, güey, a ver, ¿cuál acorde? Y yo volteo y le hago así, de que, sí, amor. Porque como que ya tengo en automático ciertas cosas ahí que me ha aprendido, o sea, viendo, pero no me las sé. Entonces, eh. Oye, pero me recordaste a Phoebe. ¿Tú no has visto Friends? Que tú eres muy chavo. No, sí, no, sí lo he visto, pero ¿cuál es Phoebe? Es que en Friends, Phoebe, uno de los personajes, justo cuando está enseñando a tocar la guitarra a Joey, dice, ella no se sabe los acordes. Entonces, ella lo llama y dice, garra desgarbada. Ah, Simón. Mano de vagabundo. Es la palabra que se pone a tocar el piano. La guitarra y que canta horrible. Sí, sí, sí. A ver, este, la mano de, no sé, de vaso caliente. O sea, y pone nombres a los acordes. Sí, sí, sí. Un poco eso. Sí, así, yo siempre me lo aprendí así como que, ah, conseguí, lo conseguí a chiquita. Y luego de que, como que lo iba recorriendo. Y así empecé a escribir. O sea, en mi familia, mi papá fue como la parte que nutrió como a todos los hermanos que siguieron después de él. Era el mayor de siete hermanos. Y a él no lo dejaron, dejaron dedicarse a la música. Después salen cinco hermanas, que sí, una hizo teatro musical, otra hizo arreglista. O sea, como que todas estaban involucradas ahí de cierta manera en la música. No, disculpa. Y de la nada, es que me enojé. A la banda, sí. Y de la nada, el hermano menor, mi tío Charlie, sale a los veinte igual con que quería ser músico. Mi abuelo le dice lo mismo, que no, que no sea huevón y así. Mi papá también, pues como que lo que le habían inyectado a él se lo transmitía, que sí, gordo, no seas huevón. Pues mi tío, él sí le valió madre, dijo, güey, de que me voy a dedicar a la música. Y hizo una banda en Monterrey que fue parte como de la avanzada regia de los que son dos miles y se llama Jumbo. Entonces mi papá, cuando él entra, que de hecho ahora como que es mucha nostalgia cuando yo entro a Sony porque pues fue un sello que firmó en su momento cuando mi tío empezó. Mi papá fue como, güey, madre, este güey sí le valió madre y está haciendo las cosas que quiere, ¿no? Ya cuando llego yo al que tenía, es que me estoy poniendo más recio, ya saqué de a dos, güey. Que viva Monterrey. Y arriba del norte, chingada. Oye, no, entonces se hace cuenta que yo, digo, pasé esto de la estudiantina, ahí empecé a tocar el acordeón, se está poniendo duro. Sí, 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 se está poniendo duro. ¿Y se escucha? ¿Sí? Igual se escucha. No, no pasa nada, no pasa nada. Ah, tú dale, tú dale. Viva México. Y de la nada yo empecé a tocar el acordeón. No quería tocar la guitarra en mis primeros años porque mi papá siempre me hacía enseñárselo a mis abuelas de que lo que aprendía y me daba mucha vergüenza. Entonces relacionaba la guitarra con pasar vergüenzas, entonces la bloqueaba. Y mi papá, muy inteligente, siempre le dijo a mi abuela que yo no le voy a forzar el instrumento porque lo va a odiar. Entonces me dejó ser, agarré yo el acordeón y hasta dos años después, a los ocho, nueve años, fue que yo me acerqué con mi papá. O sea, le estaba enseñando la de Blackbird, de los Beatles, a una prima mía. Y dije, mares, güey, yo tengo ese güey en mi casa y no le he absorbido como que ese pedo. Y me acerqué yo y yo, a ver, a ver, de que, hazte pelear a mi papá, ¿sí, no? Que préstame, de que préstame la guitarra, pues, para prenderme una rola. Y ya, de ahí ya no la solté y pues hasta ahora es como mi compañera de vida, pero yo empecé a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Toda la secundaria tocaba un chingo. En tercera secundaria me enamoré. Me gustaba una morra desde el primer. Ah, pues, ya es que está explicándole a Pedro qué son las planillas en las escuelas en México, que son como... ¿No sabías qué son las planillas? No, es que me empezó a decir, no. No, decía que si eran las planillas estas como que... No sé, cuando, sí, como los anorarios, no sé, como cuando te gradúas y que ponen tu foto y tal. No, Pedro. Pues yo qué sé. Actualízate. Oye, no, pues... No, es que te sabía lo que era una planilla, no sabía. Cuando yo entré a esa secundaria, o sea, en mi primer año, pues yo venía bien valiente de sexto de primaria, que era el niño de la guitarra. Entonces llego, era la primera semana de clases y era temporada de planillas. Entonces, un güey de que necesitaba como que alguien que se subiera a cantar, me subo y veo a una morra. Entonces le pregunto a un güey de que, oye, ¿cómo se llama ella? No, pues tal. Y yo de que, güey, de que esta rola... No la conocía. Y yo esta rola va para ti y le canté la de Hazel Sister, güey. Simón. Pero, o sea, bien valiente en el escenario. Así suelo ser, pero ya que me bajo, a veces me da miedo yo. Entonces, esa vez me dio un chingo de miedo, me bajé, no le volví a dirigir la palabra a toda la secundaria. O sea, era parte de mi bolita de amigos, pero siempre la omitía. Porque ya no podía verla, me daba mucha vergüenza de que, güey, me valió madre. O sea, bien intenso, güey, no te conocía. Y te dije, ¿qué, qué para ti? Sí, entonces de que... Y la chica pasada solo para ayudar. Sí, güey, no, no, me la mamé. Mami, si no dijiste nada. No, ya nunca le hablé. O sea, la verdad, nunca toqué el tema de eso. Y ella, aparte, yo entré tardío como que a esa secundaria, como que no estaba planeado que iba a entrar ahí. Y de la nada, ella estaba en el nivel de bilingüe, yo estaba en otro nivel de inglés. Entonces nunca nos tocaba en salones iguales. Era como la frontera, la frontera nos dividía, güey. El inglés. Sí, el inglés, güey. Y yo, de que, güey, de que en tercero subo mi nivel de inglés, me meten allá bilingüe y me toquen el salón con ella. Y yo, no mames, a huevo, aquí vamos a cotorrear. Y empecé igual de intensito. Ay, que, o sea, le abrí una vez el... Llegué como a las seis de la mañana con el conserje, agarré las llaves del locker, metí unas flores, saqué sus libros y metí unas flores para que cuando abriera su locker no hubiera libros y no hubiera flores. Pero para esto nunca le había dicho me gustas, güey. O sea, no sé cuál era mi lógica. Mi lógica era de que vamos a por todo. All in. Sí, sí, sí. Entonces... Una canción, flores, pero no hablo nada contigo, ¿eh? No, digo, ya ahí platicaba, pero me la estaba mamándose. Estoy así de que sobres de todo. Y mi maestra, que después descansé de tercera secundaria, ella vio, pues obviamente vio que me embolaba la morrilla y me empezó a tirar un paro. Entonces, había una clase la semana que eran 45 minutos, era la clase de valores y al parecer la maestra decía, eh, valores, eh, vamos a, me voy a poner a revisar. Que qué bueno que hacía eso porque me daba esos 45 minutos para yo cantar. Decía, que tú canta. Entonces... Como ambienta del... Simón, entonces, digo, yo me la pasaba cabrón. O sea, agarraba mi guitarra, pasaba como en los bares de que papelitos y de que qué rolas querían, pero no era para ese día, porque pues no me la sabía. Entonces, anotaban en su papelito de que qué rolas querían y para la siguiente semana me aprendía las rolas que pedían mis compas, o sea, o mis amigas, así. Y cada semana era mi escenario, o sea, ese salón de clases. Y yo creo que no se han de haber pasado unas dos semanas que luego dije, güey, voy a cerrar cada... Mi show semanal lo voy a cerrar con una rola mía. Y empecé a escribir. Y de hecho, las primeras rolas que saqué de mi proyecto son rolas que escribí a los 14 en la secundaria. Y pues yo le, o sea, yo me subía y yo, y esto va para ti. ¿Otra vez? Le canté, le hice 24 canciones. ¿Todo el álbum anterior es solo para esta morra? La mitad, o sea, de que 24 canciones. O sea, le hice cada semana durante el segundo semestre de tercera secundaria, cada semana le cantaba una o dos rolas. O sea, a veces dobleteaba y yo, esa para ti y esa también. ¿Y qué te decía? ¿Y no cayó? No, sí cayó hasta el final en la grabación, en el after de la grabación. Nos dimos nuestro primer y único beso. No. Sí, pero es que de la chingada, porque me acuerdo que la besé y yo de que, no mames. Llegué con mis compas de que, güey, la besé. Y en eso llegué a otro compa con el labio mordido. Y yo, ¿qué pedo? Y yo, sí, pero haz de cuenta que a la media hora, un pedo así. Y luego me hice de que, no, pues, ¿qué besé a esta chava? Y yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Así de que, y era ella. Y, pues, ya, de que ahí se acabó la historia. Pero me dejó un chingo de rolas, la verdad. Y hasta la fecha me siguen cayendo regalías de las rolas que me brindan. Gracias, gracias por haberme mantenido todos estos años. Pero, güey, pues, no sé, o sea, al final me da risa. Estoy bien triste. O sea, no quiero pasar de este tema. Estoy bien triste. Estoy bien contento. Seguramente que está divorciada y angustiada en su casa, trabajando en un súper. Pero volví... ¡Pedro! ¿Te lo imaginaste? Pero volviste a saber de ella. No, sí, la verdad, o sea, siempre estuvo... Nunca volví a hablar con ella. La he visto de repente como esporádicamente en lugares, pero así como que a lo lejos, de que un festival y está... ¿Y no le dijiste a mí no me mordiste el labio, culo? No, así va. Muy a huevo me besaste. Era porque tenía braques, ¿verdad? Y de que, güey, no sé, como que siempre ha estado presente, de repente, no sé, pasa alguna cosa importante y me mandó una felicitación de que tranquilo, de que, ah, muchas gracias. Digo, la verdad, o sea, honestamente estoy agradecido con ella. Me da risa porque la verdad es una historia que siempre va a salir a la luz. O sea, los siguientes amores, pues, me los puedo omitir, ¿sabes? Y no omitir porque quieras, sino porque, güey, pasan desapercibidos a veces porque... No le escribiste 25 canciones. Y más que nada, sí, aparte, pero más que nada porque cómo empezó la historia, pues empezó ahí. Entonces, pues como que, güey, la neta, gracias, güey. O sea, gracias por esos momentos y, no sé, la verdad, en mi casa, o sea, mi papá no escribía canciones. O sea, esa parte de la composición no llegó más que por mera inspiración. O sea, yo estaba en la casa y mi papá se acordaba mucho, o sea, siempre me lo repitió un chingo de que, güey, el día que me metí yo a la sala y era de que, güey, mira, pa, estábamos hablando y yo, espérame, 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 lo callé y me metí a la sala. O sea, se me empezaron como que a venir ideas. Salí y le dije, mira, que mira esta rola, como a la media hora, 40 minutos después. Y le dije, ¿esa rola? Y yo, que es mía. Y ahí fue la primera rola que empecé a escribir. Entonces, como que de ahí ya no me detuve. Y fueron, ¿qué? Tres años de estar escribiendo rolas, de cantarlas en las carnes asadas con los compas, hasta que hubo un amigo que me dijo, güey, de que yo te pago para que vayas al estudio. Y me pichó mis primeras canciones y así empecé. O sea, fue literalmente ese empujón. Estaba yo entrando a Ingeniería Civil y me acuerdo que ya tenía grabadas las primeras rolas en los primeros meses. Llevaba dos meses en la carrera y de la nada coticé un video y salía como 40 mil pesos. Y dije, ¿dónde chingados voy a conseguir esa lana aquí, güey? O sea, estoy estudiando pinches horarios de 7 a 7 de la tarde. No, güey, me tengo que salir. ¿A qué? No sé. Afuera tampoco los que seguían tan rápidos, así me tardé un chingo. Pero como que no iba conmigo en Ingeniería Civil y la música era que, güey, ¿qué quieres hacer? Según yo era mi plan B, dije, no, tengo que tener el plan A sí o sí, porque si no siempre me voy a andar desenfocando. Y llegué a la casa, traía un zurillo, me acuerdo, llegué en el sur de la casa y yo, oigan, ¿saben qué? Que no voy a estudiar, me voy a dedicar a la música. Y la verdad, los dos me dijeron, o sea, mi papá fue que, güey, no te voy a hacer lo que me dijeron a mí. No te voy a hacer eso. La filosofía de vida de él siempre fue let it be. Decir que, güey, pues, güey, lo que tú quieras hacer, ahí estoy. No te voy, o sea, le pongo un palito ahí a la florecita si se está yendo de lado, güey. Pero en realidad, pues, date, o sea, toma tus decisiones. Nada más me dijo, pero si lo vas a hacer, respeta a este pedo. O sea, porque mi papá amaba la música. Entonces, era como, güey, pues, más presión sentí, la verdad. O sea, y empecé como a impulsar como que todos mis amigos, mi primera banda. Hasta la fecha, un par de mis amigos que trabajan conmigo son amigos de la secundaria. Toda mi banda, hasta hace un año que ya, no sé, se graduaron y ya empezaron a hacer sus vidas. Pues, nos fuimos como separando, pero por la vida jamás, a ninguno, jamás lo corrí. Ojalá, ninguno jamás dije que, oye, güey, bye. Pues, no, simples ocupaciones del día a día, pero siempre ha sido un proyecto que son amistades. O sea, yo, gracias a Dios, siempre he sentido que los amigos que me tocó tener siempre me dijeron la neta. O sea, sí les enseñaba que las rolas, ellos eran mis A y R, o sea, quienes seleccionaban mis rolas. Era como, güey, a ver, esta, esta. O sea, y pues como eran oídos comunes, era de que, ah, güey, esto. No sé, tenía una amiga en unos departamentos que yo vivía en un segundo piso con mi abuela y ella vivía en la colonia atrás y le aventaba los audífonos con un pinche cablezote. Se los aventaba cuando veía que andaba paseando el perro y desde la ventana yo, eh, escucha este demo. Y le ponía así y mi amiga me acuerdo que estaba con su perro así y lo escuchaba y me decía, ah, muy bien. Y ya jalaba yo los audífonos. Y así, o sea, todo era como muy natural. Siempre me sentí muy, como muy abrazado por mi raza en Monterrey. Hasta que, pues bueno, tres años de estar como que, yo siempre mando DMs a todos. O sea, eh, güey, ¿puedo ir aquí? Oye, ¿puedo tocar acá? Oye, me gustaría conocerte. Como que a todos, a todos, a todos. De que le hablé el otro día a Manuel, güey, así de que, oye, Manuel, me gusta mucho de que esto que dijiste en una entrevista. Y luego me contestó y yo, mira, güey, a veces, a veces te puede contestar, a veces no te puede contestar. O sea, digo, me contestó y ya, yo estuve feliz de que. Sí, güey, de que le puse una historia. O sea, estaba bien bizarro. Vi un podcast que subió y yo, Emanuel, te amo, güey, de que qué chingón. Veo que vas en el proceso. Y yo, mamá. Así de que. Sí, de que no mames. Toda. Me respondió, Manuel. Sí, entonces como que yo, la verdad, o sea, hasta la fecha, y creo que es algo que siempre, que siempre le iba como que a los campos que están haciendo música, que, güey, tú manda, o sea, tú manda DMs, para eso son las redes, o sea, a festivales independientes, de que, oye, puedo ir a tocar. Yo intercambiaba mis primeros toquines diciéndoles de que un güey de un festival, me acuerdo que dijo, ¿quién me enseña a volar un dron? Y yo no tenía ni dron. Y yo, ah, yo te enseño. Y me puse a ver un tutorial de cómo volar el dron y fui a su oficina. Y yo, mira, ven. Y yo acordándome el tutorial de que, güey, era así, la madre. Cortando al cabello. Y volé el dron. Y luego me dice, es que necesito quien lo vuele para el festival. Y yo, yo lo vuelo. No sabemos. Pero, ¿hay alguien que quiere decirte algo? ¡Emanuele! ¿Qué pasa, Emanuele? ¿Qué pasa, Emanuele? ¡Emanuele desgraciado! No mames, yo quiero contar, yo quiero contar esta historia. Pensábamos que nuestro timbre no servía. ¿Y esta es la primera vez que suena? No, no, está aquí donde suena. O sea, nuestra casa no suena, suena aquí en el estudio. Pasamos en toda la casa y llevamos como todo este tiempo diciendo, el timbre no funciona. Sí funciona, está aquí. Está aquí. Y solo suena aquí. Y el otro día pensamos que lo habíamos desactivado y sigue funcionando. O sea, es como, hay algo aquí oculto. Sí, sí, sí. Bienvenido al estudio. Espérate, pueden pasar muchas más cosas. Exacto, sí, tú. Yo recibiré cada sorpresa. Con mucha alegría. Te cortaron la inspiración, ibas muy bien. No, porque también como tienes la bitácora de lunes a lunes, de aquí tienes como seis canciones. De aquí sí, ya sabes qué pedo. ¿Qué estaba diciendo? Sí. El dron. ¿El dron? ¿Qué pasó, lo del dron? Ah, güey, el dron me, pues me dice, qué bonito que lo vuele alguien en el festival. Y yo, ah, sí, le digo, pero es más, no me pagues nada. ¿Por qué me iba a pagar? Ni sabía volar el dron. Pero le dije, no me pagues nada, pero déjame tocar en el festival, güey. Entonces intercambié que me pusieran a las once de la noche en ese festival, que fuera como en el momento cúspide donde ya todos andaban bien jarras y así, a cambio de que volara el dron. Y ese día me fui a volar el dron y ahí anduve con mucho miedo de volar cabezas. Ya ni me acuerdo ni qué le entregué, pero pues así, hacía como que esos cambalaches para poder estar en los lugares y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha sigo como que siempre pensando como, ah, como que no me gusta estorbar nada de las cosas que puedas hacer, ya sea por presupuestos, ya sea por logísticas o todo, siempre es de que, güey, ahorita puedo. O sea, a lo mejor en unos años ya me va a dar hueva y voy a decir de que no, güey, no me quiero ir en camión, no sé, de repente te quiero ir a un evento y me voy en el camión de que me movieron el otro día, me acuerdo, a Toluca en un camión de mudanzas, güey, porque no había camionetas. Y ahí iba yo como mojado a Toluca porque no había presupuesto. Sí, no había presupuesto para volarme de Ciudad de México. Y yo, sí, de que me dicen, oye, güey, es que nomás hay un camión. Simón, no hay pedo. Y me subí ahí al camión de mudanzas. Y no sé, o sea, para mí es una anécdota. Si está con madre el reel al final, yo creo que queda con madre el reel. Y me gusta y como que estas cosas espontáneas son las que me mantienen siempre como que bien inspirado y cada día, cada semana como que lo vuelve diferente. Pero, pues bueno, al final todos esos fueron como que los principios de la carrera hasta que, pues ya, de estar cante y cante las canciones que le escribí a esta morrita de la secundaria, pues de la nada ya fue que llegó Son y ya le pude decir a mis papás de que, oye, sí está funcionando este pedo de que ya me voy a ir a mudar a la Ciudad de México mañana. Esa bici así, de un día para otro y ya. Oye, pero sí voy a sacarme una de estas de persona mayor, pero sí obviamente se ve que tiene 25 años. Entonces, claro, todo este rollo de las experiencias, yo también lo pienso a veces. Digo, oye, cómo me fui a la India, cómo viví en ese albergue con ocho personas. O sea, ahí te diría, qué pedo. Pero digo, yo siento que hay una etapa para todo. Y que también suma. Es como, no sé si tú tienes este sentimiento de que yo tenía esta sensación de que, puta, tengo que pasarlo mal o tengo que chambearle duro. Porque otros tienen la suerte, a lo mejor ser hijo de quién, o tener un, este, pues alguien, ¿no? Un, como de, ¿cómo dicen? Contacto. Un contacto, un jale, sí, un, este, un, joder, no me sale la palabra. Sí, como cuando te... Palanca. Eso, palanca, gracias. Sí, y hay otros que no, ¿no? Y hay otros que nos tienen que abrir un poquito la puerta para poner el pie y ya ir a abrir y ya entrar del todo, ¿no? Y si te escucho y digo, es que siento que luego la Victoria sabe mucho mejor, ¿no? Es que yo sí creo eso, pero creo que también una parte de que te valga madre, cómo, pero dejarlo hecho, va muy en la personalidad de las personas. Sí creo que de repente, o sea, Pedro y yo en algún momento lo platicamos, que yo le decía, es que hay veces que a mí me vale madre como el medio. A mí, yo lo que quiero es que salga el proyecto y no importa si esto implica dormir en el piso o, este, no sé, cualquier cosa. A mí me encanta viajar y en algún momento yo me tuve que quedar en un hostal mixto con mis papás muriéndose de miedo y yo decía, es que yo lo que quiero es conocer el mundo y es a mí lo que me mama. Entonces, muchas veces, si piensas como en el producto más grande, que es como, güey, yo lo que quiero es hacer música. Me vale madre viajar en una, en un camión de mudanzas, pero siento que la línea luego es súper delgadita y yo le llamo el gen talento que te invade cuando dices, ay, güey, yo ya no voy a hacer eso. Y creo que el no perderlo también es súper importante. Sí, pero también esa delgada del otro lado es de tampoco que te vean como que eres el chavito que ya puede ir en camión porque sabe que no te vas a quejar. Sí, no, y creo, y creo que es el poner ese límite. O sea, yo lo entendía cuando recién me mudé a la Ciudad de México que yo decía que, güey, o sea, veía como que a los artistas que yo decía, güey, es que veo que todos, o sea, todos tienen, pues si quieres verlo como un personaje o como todos saben decir que no a muchas cosas, de que es que a mí no me gusta esto. O de repente es que tal artista es así y ya. Y ya nomás es por una extravagancia que tienen ciertos requisitos. Y yo decía, güey, o sea, creo que el tema de ser acoplado no creo que tenga nada que ver con el éxito que tienes como artista. Y que tengas, que pidas puros Gatorades naranjas en tu camerino o que pidas una cruz negra o que pidas de que inciensos o que pida lo que sea, digo, no sé, o sea, yo voy a hacer mi chamba, o sea, no sé, como que cuando me dicen de camerinos, yo la neta literalmente, al principio como que me decían de que, güey, es que, o sea, hay que pedir una cosita para que, no sé, para que saber que sí le dieron el contrato o chingaras así. Y pues yo pedía justo incienso porque es lo único que uso, de que, ah, un incienso, de que respiro y ya. O sea, pero no, y que tal botella o que no. Yo, güey, yo literalmente ni como antes de salir al escenario. Pues sí comía para mis músicas porque ellos sí se ponen a tragar así, pero pues yo la neta ni como, ni tomo, ni hago nada antes del escenario más que pura agua, ya en el escenario un tequila. Hice chingo, pero me chingo un shot de tequila nomás para estarle dando un traguillo y estar ahí pasando algo. Pero pues yo voy a chambear, o sea, yo voy al escenario, en realidad no voy al camerino, al menos en este momento, a lo mejor en un futuro que diga, güey, viajo con mi esposa, con mi hijo, pues ya te voy a pedir que mínimo se sienta como un hogar, a lo mejor el camerino, entiendo esa parte de los artistas. Pero cuando yo llegué aquí yo decía, güey, yo no me siento un personaje, o sea, me siento como muy al chile, como muy de que, ah, esto sí, ah, esto sí. Y siempre como, o sea, siempre me he considerado que soy acoplado y que siempre he sido de la idea de zapatora tus zapatos, no sé, güey, de que un director de un video, no, es que necesito que me digas, de que, ¿cómo, qué te parece esto? Y yo, ah, todo bien. No, pero ¿qué comentarios tienes al respecto? Nada, todo bien. De que no, güey, es que necesito que te puedas más perro, y yo, es que no, güey. O sea, yo no, o sea, yo no permito que se metan en mi parte. O sea, en mi chamba esa la hago yo. Recibo los comentarios, sí, pero yo sé que confío en lo que yo, en lo que yo hago como artista, como compositor. Así como yo respeto tu trabajo como creador, como editor, como videógrafo, como lo que sea, o sea, el área de marketing. Cada una de las áreas cuando yo entro a la izquierda, es de que, güey, tú estás ahí porque tú sabes hacer eso y yo estoy aquí porque yo sé hacer esto. Como que para mí lo más sencillo es dejarte crear, y se me hace impresionante como que descubrir el mundo creativo detrás de las otras personas. Decir, yo tengo esta canción, ¿tú qué harías con ella? Ah, pfff. Ah, bueno, si dentro de tus ideas se me ocurren cosas que agregar, ah, chingón, claro que lo voy a decir. Pero si a la primera te digo que cool, no es que me valga madre, o sea, más bien es que estoy confiando en tu proceso y estoy confiando en lo que haces, y así he trabajado desde que empecé en esto. Entonces, entiendo justo esa parte de decir, güey, que tampoco te agarren como que de su pendejo decir de que, ah, güey, de que a este güey le puedes dar unas galletas María y va a estar súper tranquilo. Pues, tampoco, o sea, tampoco es la idea, ¿va? Somos ricas. A mí me gusta mucho. Yo defiendo las galletas María. No, a mí me gusta, o sea, sí, a mí también. El pedo es que... ¿Sabes el pedo es que la llamé a mi madre porque no me trajo galletas María de Madrid? Güey, ¿pero por qué Madrid? ¿Te usan más las de Madrid? Dice que las X son horribles. No, no digo eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fresa, güey? A ver, ¿cómo que qué fresa? Yo me crié en un barrio en Madrid. Las galletas María no... Las galletas María. Las galletas María. Las galletas María. Y los cupcakes, o sea, pero es que sí, un paquete de galletas que le pido a mi madre no me lo trae porque dice, se van a hacer migas, Pedro. Me da igual esas migas, me las como. Yo defiendo, en este punto sí tengo que defender a la madre patria España porque las galletas María de España sí son mejores. Por más que amo y adoro México y lo defiendo a capa y espada, las galletas María sí son mejores las españolas. Pues ya sé, yo me enojé con tu mamá porque no trajo y ya me quedé con las... Pero traigo jamón serrano. Es una señora que los pone debajo de los jacetes. Qué sabroso. Ya no se le va a antojar. Nada, no. Ah, es verdad, joder. No, pero casi tienes limpios. Ah, bueno. Es que mi madre esconde lo... O sea, mi madre tiene la mentalidad todavía de cuando antiguamente no se podía pasar en muchos productos. Todavía no se puede pasar. ¿No se puede pasar? No, te preguntan, trae... En el aeropuerto te siguen preguntando ¿Traes comida o algo? Pero en plan de mucha cantidad y a cuando lo puedes vender. Cuando traes un paquete de jamón no pasa nada. Eso es legal, ¿no? No sé. Sí, según yo. Yo también. Ah, sí, que según yo y saca... Saca los tres kilos de carne de Monterrey así de que no, pues yo siempre me la trajo. Ay, cariose caro ahí. Sí, no, mi suegra detenida mañana de haber traído jamón serrano. No, pero sí, sí, sí se trajo unos. Sí, trajo un montón. Así la foto, la foto así de que no... Y en la mesa el jamón serrano. Al lado del narco, ya sabes. Maldito sea. Maldito sea, sabía que no lo tenía que hacer Pedro. Ah, sí. No, es que teniente harina, ¿no? Con jamón serrano. Oye, a ver, a ver, pero... No, yo quiero saber de Islandia. Porque ahorita dices que está muy chingón como que cada quien haga su chamba, pero como que en Islandia, por lo que leía, a ti te tocó hacer todo. Sí, a mí, a Vic Villámez, que es el director, es un compa igual, él es amigo mío de la primaria, y él empezó conmigo el proyecto, o sea, tenía él como su cámara, que era de su mamá, y me acuerdo que mis primeros shows hacían barecillos de que nos vimos en un bar previo a que yo iba a cantar, de que no sé, dos horas después en un bar, en una zona ahí en Monterrey, y nos vimos y le dije, oye, güey, pues me gustaría que me grabes, no, sí, está bien. Empezamos a trabajar, me gustaba mucho lo que editaba, y hubo una vez que yo le dije, güey, es que la neta no tengo como lana para pagarte, pero tengo una lana para comprar una cámara, ¿te parece si compramos la cámara? La usas tú, güey, y tú con eso haces otras chambas, nomás cuando te pide un paro, ¿qué, güey, grábame? Me haces el paro. Está bien. Entonces empezamos a trabajar, digo, ya éramos compas, entonces la neta era súper en confianza, y fuimos creciendo juntos en el proceso, o sea, un año después Vic me entrega la cámara, me dice, güey, ya me compré mi primera cámara, y un camarón así, cabrón, y él estaba recién egresado de Mecatrónica, y iba a entrar a trabajar, y yo le dije, güey, no, no ejerzas todavía, de que date un año, güey, de que te va a ir muy bien en este pedo, y en efecto ya no volvió a la ingeniería, o sea, sigue utilizando la ingeniería como en su trabajo, pero pues no ejerció como en una empresa, etcétera, y pues empezamos a crecer, y a crecer, y a crecer, cuando yo entré a la disquera, o sea, en los primeros años, pues ya había otros directores que estaban como que sobre la mesa, y entendía que pues obviamente su trabajo pues era como más nuevo, y batallaban como para tener la confianza, ¿no?, de decir, güey, vamos a apostar en este director, pero para este proyecto, como que en estos dos años, así como yo, como que fui fortaleciendo mis áreas, él también, y se logró que Sony tuviera la confianza de decir, güey, de que va a ser este vato, entonces fue como el primero de mis amigos con el que puedo trabajar dentro de esta compañía, nos acceden el, yo recién te digo, yo me mudé, este año fue para mí como renacer, como ave fénix, después de todo el año pasado, hasta el segundo semestre del año pasado, fue fuerte, como muchas despedidas, yo regresé aquí, dije, güey, voy a venir a terminar mi alumno, vine, perdí mi vuelo de regreso, me renté un departamento, y todo fue como que, güey, primera noche en el departamento, así tapado con una cortina que dejó la, la rentera, así me tapé, güey, así que, güey, a ver, ¿qué historia voy a construir aquí?, o sea, no sé qué pedo, no sé qué está pasando, o sea, sentía de que, mucha ansiedad los primeros días, güey, y me acuerdo que viene este, güey, a visitarme el segundo día que, o sea, dormimos los dos en el piso, y nos fuimos a desayunar al día siguiente, y le dije, es que el pedo está aquí otra vez, güey, de que vente, estuvimos en un mal año cuando nos vinimos a vivir, vente, pierde tu vuelo, tenía un vuelo, yo haciendo que la gente pierda vuelos, y yo perdiendo el mío también, y yo, pierde tu vuelo hoy, güey, hay que ir a la disquera hoy, güey, para que, para que vayas y tengas una junta, pues lo perdió, fue a la disquera, y ese día, acceden a que él fuera el director, porque había otros directores como en competencia, entonces, ok, nos dan de que, como el proyecto, y días después, como que empezamos a platicar, qué iba a ser, como que los videos, cuáles iban a ser las ideas, y la idea para esta rola, era rentar una casa, una actriz, que fuera como, güey, hoy no me encuentro para nadie, hacer todo este desmadre, que pasa cuando uno está solo, que dices, güey, o sea, tengo los pinches boxers ahí tirados, y me vale madre, o sea, que no me da vergüenza, no hay nadie más que yo, güey, y puedo andar en boxers, yo solo en la casa, y los pinches platos todos desmadrados, y como que de la nada, esas veces que te encuentras en un total desorden, pero dices, güey, al rato, güey, al rato lo limpio, o sea, al rato vuelvo a la normalidad, pero hoy necesito así tocar, 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 tocar fondo, comer puro pinche marraneo de una pizza, y papas, y todo, güey, quería eso, como que en el video, como que captar eso, que me había estado pasando como que el año pasado, o sea, el año pasado, fueron muchos días, que yo decía, me lo merezco, me lo merezco, y no era que, no era solamente me lo merezco, era solamente que la neta, estaba muy apagada, que güey, no quiero salir, güey, o sea, no quiero salir, y quería retratarlo, entonces yo le platico esto a Vic, Vic lo desarrolla, y al día siguiente, yo vuelo a Monterrey, y este güey, me recoge en el aeropuerto, y me platica ahora la idea ya desarrollada, como de la dirección del video, y en el camino, o sea, pues la neta, como somos muy compas, siempre le sigo bien sincero, y yo venía así en el camino, y yo dije, sí, yo sé que yo dije esta idea, pero ya no me convenció, como que no he sacado música en un año y medio, y no me gustaría volver así, entonces dije, güey, le falta sal, fue lo que le dije, le digo, no sé, como que, este güey es, o sea, aparte de que es videógrafo, el güey es paracaidista, el güey se entrega, digo, por lo que confiaron en él, es porque ya ahora hace como comerciales de marcas reconocidas, que es de que güey, se va con una marca de relojes, y el güey se gasta el presupuesto en irse a Marruecos, en un camello, y se graba, y se graba en la punta, se entrega mucho por las tomas, o sea, el güey como que, le gusta sufrir la toma, le gusta irse, o sea, es como eso de que le gusta irse, en el camión de mudanzas a Toluca, sabes, como que, con tal de que se logre lo mejor, entonces yo le dije, eso es tu esencia como director, güey, esta idea, la puede hacer cualquier otro director, cuál es el punto de estar defendiendo que lo hagas tú, que nunca hemos tenido dinero, güey, en nuestras manos, o sea, sí lo teníamos, pero era para otros directores, porque no nos los accedían a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho, güey, hace seis años, güey, si nos dicen, toma dinero para hacer un video, dije, si nos lo gastamos todo en un viaje tú y yo, güey, y fue que, güey, sony viendo esto así, esto suena como hangover, en efecto, si nos vamos a Las Vegas y lo jugamos al seis, güey, hay que regresar, güey, esto se lo dije, esto se lo dije, fuimos a unos tacos mañaneros en Monterrey, eran las diez de la mañana, y yo de que, güey, tengo el video así de que, güey, si nos vamos, güey, a la chingada, vámonos a un lado, o sea, así de que hoy no me encuentro para nadie, me fui al otro lado del mundo, pidiendo los taquitos empezamos de que, güey, ¿y a dónde? y yo de que, güey, al bungee más alto del mundo, en China, y yo, bueno, pero luego qué, me voy a tirar del bungee, ¿cuál es el video? como que yo nada más estaba pensando en cosas así, súper random, me encanta lo extremo, y yo estaba de que, güey, me quiero tirar así de 250 metros de una montaña, luego, güey, vámonos a Hawái, quería de que, le dije, una semana en la que haga toda una bucket list, de que me tire paracaídas, bucee, surfeo, o sea, todo así, le dije, no, es que Hawái es como, como el Cancún de los ricos, de que dije, güey, es muy común como que Hawái, y dije, necesito algo que ni yo piense que iría, entonces, él había ido hace dos años a un viaje de fotografía a Islandia, me dijo, Islandia, dije, güey, en la perra vida hubiera pensado en ir a Islandia, vamos, de que, vamos a Islandia, nos fuimos a su oficina en Monterrey, nos pusimos a trabajar, llegamos y estaba su equipo y nosotros, cabrones, es que nos queremos ir a Islandia, a ver, vamos a desarrollar, y todos de que, qué pedo, qué pedo, qué pedo, cuando un día antes habían trabajado todos en la propuesta que íbamos a presentar ese día, que era otra cosa, entonces presentamos como a la una de la tarde, decían, güey, qué pedo, están locos, güey, de que no, no, así, que se me hace una tremenda mamada, así, y nosotros, de que así en la junta, de que no, pues, qué vergüenza, o sea, este güey estaba bien asustado, este güey estaba bien asustado porque estaba poniendo su nombre, y iban a decir de que, güey, o sea, te estamos confiando y te pones a hacer desmadres con este vato y le das alas, güey, entonces era como, pues no, pues colgamos, y con él no, pusimos a hacer una presentación con los porqués y todo, de que justificando de que no está respuesta, y a las tres horas, volvimos a decirles, hey, nos pueden hacer otro zoomcillo, 20 minutos, presentamos otra vez, nos dicen, bueno, a ver, güey, de que, ok, me suena muy arriesgado esto, pero pues, si lo quieren hacer, pues va, pero tienen ocho días para entregar el video, entonces compramos ese día los vuelos y nos fuimos al día siguiente a Islandia, al día siguiente estábamos en Islandia, y estábamos en unos tacos, güey, o sea, de que, ¿qué pasó? o sea, y me encantó, o sea, todavía no empezamos a rodar y yo ya estaba que, no entiendo nada, güey, o sea, 15 años, o sea, estaba todo en otro idioma, era mi primera vez viendo la nieve, la, la Emma, que es la, es una amiga igual de la secundaria que ella tiene ahora su taller de costura, ella es diseñadora, y ella es la que se encarga como de todo mi styling, la morra se armó de que, o sea, ella me dijo, güey, tú mañana te veo aquí a las nueve de la mañana en mi taller, nada más tráete tus boxers, y ya, me hizo toda una maleta, se desveló con todo su equipo haciendo una gabardina reversible para que, o sea, aprovechar que no fuera tanto espacio, me hizo un overhaul, me compró un chingo de ropa, que térmicos, botas, o sea, yo literalmente, o sea, me mandó un pdf, ponte estos lentes, estos aretes, este collar, esta gorra, todo me lo mandó para una semana de rodaje, y todo lo hizo en menos de 24 horas, yo llegué a las nueve de la mañana, agarré mi maletita, puse mis calzoncitos, fue que sobres, güey, vámonos al aeropuerto, y increíble. Oye, esto para que luego corte a poner el video después de toda esta historia. Totalmente. Y usá lo que te aconsejaría para la siguiente. Llévanos. No, aparte de que nos lleves, este, hace una presentación, pero con las otras opciones, o sea, mentalmente, es cuando te pidan opciones, tú pones tres, ¿no? Entonces, mira, tengo una que es tirarme de bungee desde China, en Beijing, o bucear con tiburones en Hawái, o, si lo prefieres, hacer un documental video en Islandia. ¿En Islandia? Entonces, mentalmente dices, no, estas son dos opciones pendejas las primeras, güey, la tercera es la buena. La tercera, exacto, es que siempre la buena dicen que va en la tercera, en la tercera opción, ¿no? Incluso cuando le pongo las escuchas, la mejor canción que quiero que escuchen es como que, güey, va en la tercera. Pero acá, no sé, la verdad estábamos, no había mucho que pensar. Es mental el pedo. De los tacos a la oficina no había mucho tiempo que pensar, como que en las acciones fue que, güey, vámonos. Llegamos, o sea, yo me acuerdo que antes de agarrar el vuelo, o sea, yo ya no dormí, y estaba en mi casa, estaba mi mamá conmigo, y estaba llore y llore, güey, llore y llore, y yo decía, no puedo creer que estoy llorando, de que, ¿por qué estoy llorando? O sea, de que estoy como, como muy estresado, güey, me voy a Islandia, decía mi mamá, me voy a Islandia, porque estoy llorando, y estaba llore y llore, y les tengo mucho miedo, de que, imagínate que la cagamos, pinche deudón, que nos vamos a meter, güey, de que, no sé, pues era muy arriesgado, porque ya no era llevar todo un equipo de producción, ya éramos Vic y yo, de que con nuevas cámaras, y un dron, y ya, entonces fue que. Ya sabías volar el dron. Pero ya no era yo, ya era Vic, y Vic no me lo presta, de hecho me lo presta cuando ya está bien arriba, y nomás toque lo mueva así, y un cuadrito, pero, pues fue de que, güey, vámonos, mi mamá me dijo, deja que se preocupe Vic, ¿tú pa' qué te preocupas? Y yo, tienes razón mamá, esta es la preocupación de aquel güey. Vic, ahí te va. Zapatera a tus zapatos, ¿no? Entonces confío en ti, güey, tú dale. La mamá de Vic, de que, ah cabrón, cada mamá que respondiéndole cosas a su hijo, la mamá de que, ah cabrón, quería ponerse valiente, órale, ahora responda y haga bien su trabajo. Entonces pues ya íbamos los dos bien regañados, güey, todos los días terminábamos de rodar, y como oscurecía a las seis de la tarde, dedicábamos toda la tarde-noche a editar lo que iba por el día, y ya íbamos, como en realidad no había plan, o sea, no hubo ni tiempo de hacer un screening de nada, de que güey, una story, ¿cómo se llama? Una storyboard, sí, nada de eso. Llegamos al aeropuerto a las seis de la mañana, pedimos un café y fue que, chat GPT, ¿qué hacer en Islandia? Te lo juro, güey, te lo juro. ¿Qué hay en Islandia? Sí, de que güey, ¿qué hacemos? Digo, gracias a Dios, este güey ya conocía a este pedo de la ciudad. Yo, o sea, yo lo utilizo, lo del chat GPT para los temas incluso de aquí. Sí. De hecho, todas las preguntas que te estamos haciendo es del chat GPT. El chat, ah, sí. De hecho, yo no soy Pedro, de aquí. Exacto. Soy Tom Cruz. Soy Emanuel. Deja de enviarme mensaje, ¿no? Ya, maldito acosador, te contesté al mensaje número 100. Ah, sí, la verdad. De hecho, ahorita subo la persención, estamos en Islandia. No, sí, fue con chat GPT. O sea, sí llegamos así, eh, rentamos una camioneta y nos fuimos a una ciudad que de hecho se llama Vic, la Victoria, la, la Victoria, la ciudad donde grabamos. Y estaba bien chistoso porque Vic estaba conmigo, yo me llamo Víctor también. Entonces era de que Vic, Vic en Vic. Entonces era de que güey. Ahí te va tu video, Soni. güey, de repente teníamos toque, teníamos toque y me eché un poco de Vic. Pero güey, estuvo bien chistoso porque toda esa semana comimos puro sándwich. O sea, era puro sándwich, luego Vic no le gusta la mayonesa y no le ponía mayonesa, eran sándwiches secos. Yo sacaba que le cayera nieve o algo para que se mojara el pan, güey. No es cierto esto. Sí, te lo juro. O sea, en el primer día compra este güey pan así, o sea, y pues no teníamos nada de comida, entonces íbamos en la camioneta así y yo literalmente, y yo, ¿por qué no compraste mayonesa, güey? Es que no me gusta la mayonesa. Y yo, pero a mí sí, güey, o sea, la gente sí come mayonesa. Entonces yo así sacándolo, güey, le caía la lluviecita de la carretera y ya se mojaba tantito el pan y ya lo comía porque la neta estaba bien culero, o sea, sabía bien gacho. Y yo, ¿qué güey? No, está bueno, a ver, va. Entonces comimos puro sándwich y era lo que, como lo que ahorita estaba diciendo, de que no es, o sea, importa el fin, ¿no? Yo subía historias que me daban mucha risa porque decía que güey, comiendo sándwichito, pero en Islandia, ¿no? Y estaba yo así de que la gracia de que güey no pasa. Llorando, pero en un Ferrari. Sí, sí, más de que. Entonces, digo, estuvo increíble, o sea, fuimos improvisando muchas cosas, nos encontramos así unos exploradores en un bar, la primera o segunda noche nos dijeron de que güey, les vamos a dar un punto, nos pusieron un punto en el mapa, dijeron de que vayan ahí, se van a estacionar en la carretera y van a caminar hacia dentro de la montaña, no había camino, nos metimos a un, a un, como un, ¿cómo se llama? Este, un cañón y estábamos en medio de la nave, yo volteaba, de, traíamos en Islandia, hay buen wifi en como en toda la isla, entonces, rentan como los aparatitos estos de wifi y traíamos el wifi, yo estaba en medio de la montaña con wifi, subiendo a TikToks y les mandaba marketing de sony, yo, estoy haciendo mi chamba, aquí estoy en medio de la montaña, estaba subiendo mis TikToks y nunca paramos, o sea, todo ese viaje era creativo por todos lados y cover aquí, y foto para cuando salga la rola aquí, digo, queríamos aprovechar todo para que cuando regresáramos hubiera bastante material y que supieran que habíamos estado literalmente trabajando, o sea, no hicimos nada más que estar haciendo contenido, si no vayan a pensar que vayan a pensar que estuvieron de fiesta, bueno, echándose un sándwich de mayonesa, si no vayan a pensar, pero, pero este caso, ¿qué fue lo que más, digo, porque luego quiero ir al tema de lo del amor que te había dicho, pero es que quiero, a ver si nos vola la cabeza, porque en Islandia se me hace como es todo muy diferente, ¿qué fue lo que más te chocó así culturalmente de los irlandeses? o de allá, algo así que digas, no, me estoy en México, jamás lo hubiera pensado, que fue así lo que más te voló la cabeza. Pues bueno, yo creo que principalmente que nadie sonreía, o sea, como que yo siempre llego y digo, y aquí en México pues también pasa que no sonríen mucho, pero yo la verdad soy bien terco, o sea, yo así cuando los guardias, así que llego, que buenos días, y no sonríe, no contesto, buenos días, y le digo hasta tres veces que digo, wey, soy bien molesto, pero, y aparte se los digo con un sonrizón de que buenos días, buenos días, buenos días, y allá wey no lo lograba, o sea, intentaba y le hacía un chistecillo así, aparte en inglés, mi inglés ahí medio raro que digo, pues como que no les daba nada de gracia, nada, y, y sentía como mucha frialdad, pues más que nada como que en muchos establecimientos, la comida era pésima, la verdad, o sea, yo le pregunté a la raza de que, ¿qué comen aquí? ¿yo se acuerda comida? y era que pizza, o sea, que como que nomás le salía bien hacer pizza, porque pues todo estaba como frío, no crecían buenos vegetales, no crecían buenas frutas, no crecían nada, y la comida típica era como un estilo como de tiburón, que dejan como afuera, o sea, ah, porque aparte, pues obviamente, pues chingo de frío, todo se quedaba de que afuera, o sea, el jamón lo dejamos, yo en el, ahí en la camioneta, de que puesto ahí, y así se quedaba toda la noche, y ya al día siguiente volvía a agarrar el jamón. El micro en el refri, o sea, sí, sí, no, yo dejaba literalmente el jamón arriba en el techo de la camioneta, o de que en el cofre, dejábamos cervezas, y ahí las agarrábamos, pero creo que culturalmente era eso, o sea, casi siempre estuvimos solos, o sea, no, no convivimos mucho con, con nadie en Islandia, más que, por ejemplo, esos exploradores, y era, o sea, en ese pueblo en Vic no había más que, creo que una población como de 100 personas, o algo así, entonces, pues esos dos exploradores nos hicieron una de las mejores locaciones que agarramos en el, en el lugar, convivimos, fuimos al glaciar también, creo que me impresionaba mucho, todos los, que fue algo que nos gustó del video, que había muchos paisajes contrastantes, o sea, estaba por ejemplo la playa negra, con la arena así, impresionante, y luego estaban los glaciares, y luego estaban de la nada, ibas en la carretera, girabas y ya era todo verde, y una montaña así con el copo así blanco, y luego girabas y todo blanco, nos agarró una tormenta el primer día llegando, que yo quería meterme, una semana antes se había hecho lo de la cubeta de hielos acá en México, entonces yo andaba bien valiente, y yo me voy a meter al río así, en pelotas, me quise meter a un río, íbamos caminando a montaña, y la nada empieza a agarrar, empieza a entrar una tormenta de nieve, pero en contra, y yo, yo sigo caminando, y dije, si Vic no se raja, que es el aventurero, yo tampoco me voy a rajar, y yo sigo caminando, hasta que Vic me dice, güey, creo que hay que regresar, y ya me empecé a asustar, dije, este güey no se raja, y empiezo a regresar, y veo, y un tormentón así blanco, se empezaba así, entre el pasillo así de las montañas, se veía que venía una nube blanca así, como si fuera una avalancha, y yo, güey, estamos como a 20 minutos del carro, y ahí vamos corriendo, tengo un video ahí, que voy corriendo con todo el aire y la lluvia así, me quemaba la cara, y me había bajado yo solo con un cuello de tortuga, había dejado mi chamarra y todo, pues para no mojarlo, y no traía nada de protección, y estábamos como a menos 5, y yo corriendo así, tapándome la cara, porque me quemaba, le decía a Vic, tú corre güey, confío en ti, y lo agarraba, y me cubría con su espalda, íbamos corriendo así, de que güey, todo así de que supervivencia extrema, en el primer día, o sea, antes no me morí de hipotermia, de que llegando. Qué bueno que tu chamarra se quedó seca, ¿no? Sí, no, yo sí, ya sé, y yo todo mojado, o sea, para nada, llegué al carro, y yo así de que, me quedé así en boxe sentado, y yo de que, no prendas el aire güey, espérame, espérame, y me ardía la cabeza, y todo estaba como que super quemado, y ya ese primer día llegué, y de que bañito caliente, ya me aclimaté y todo, y ya no me volví a arriesgar tanto, en los siguientes días, dije güey, hay que entregar un video güey, exactamente, no hay que entregar la vida, sí, no hay que morir aquí, qué cabrón, y luego cuando llegaste acá, ahorita, bueno, justo cuando, cuando estábamos platicando, antes de que bajaras, le digo, oye brother, este, nuestro podcast es de parejas, esas cosas, pero, es pareja tal, y me dice, bueno acabo de terminar con, no, bueno no sé si se puede decir, ya lo estoy echando aquí, sí, no, todavía, ya es que vi la cara de casco, corta, corta güey, corta por favor, no, es que le acabo de dejar rosas, no, en el locker, no, pero es que, es que, es que vi 24 canciones, y me vino el tema perfecto, porque ahí también estás platicando, todos estos viajes, digo, güey, lo primero que estoy pensando, no tienes pareja, no tienes hijos, o sea que, porque estos planes de hacerlo así de volada, es cuando estás más solo, ¿no? Pero digo, oye, tienes pareja tal, y que, y que me contestaste, porque, de que no, pero sí, pero no, pero no, pues no, pues o sea, la verdad como que escribiendo nuevas cosas, o sea, o sea, es como, pero no hace buen clima, estoy en mi tercer álbum, que todavía no sale el segundo, pero ya estoy en el tercero, es que me dijiste, no sé si es algo tal, y claro, eso es un tema que, que yo lo tengo muy presente de, ahorita ha estado muy de moda, el rollo de esto de los casi algo, o sea, los casi algo, ¿qué es eso? o sea, no sé, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene los casi algo? Yo la verdad, o sea, casi toda mi vida, o sea, yo nada más he tenido una relación, y, y antes de esa relación, fueron puros casi algo, o sea, la verdad, como que todas mis canciones fueron puros casi algo, y, y está chido, o sea, está chido, digo, la verdad, o sea, yo siempre he sentido que las, como que las rupturas, o eso es como que desamores, siempre los he abrazado, de que de una manera, pues, como que con agradecimiento, o sea, me he dado cuenta que siempre ha sido así, así de que, wey, ah, me encanta, o sea, me encanta sentirme bien enamorado, pues también me encanta sentirme la chingada, o sea, me encanta de que cuando así de que me mandan la chingada, es de que, ah, como que primero, obviamente, no es de que, wey, me encanta, pero sí es como que, ese primer feeling que sabes que, que empieza a temblarte el pecho, y que dices de que, wey, viene una temporada medio rara, wey, o sea, viene unas dos, tres semanas de estar ahí, como que, que te falta el aire, y que sientes que se te viene todo encima, pero siempre, sé que después de esa parte, vienen cosas bien cabronas, y, y me encanta esa, como que esa motivación a reinventarse, o sea, a, siempre te trae algo bueno, y, y yo creo que, en las personas, o sea, incluso en las que hacía algo, no me gusta en las que hacía algo que no valga nada, o sea, como que no haya, una conversación chida, que no, o sea, yo, yo nunca he sido un wey, que llega así nomás, en el antro, y que, de que, hola, qué onda, cómo te llamas, y, no me sale, no me sale ese pedo, a mí me gusta como que, crear como que, la situación, de que, te tumbo el libro, así, no, no tan así, pero sí, sí de que, wey, pues prefiero estar como que, en un rebote, en alguna conversación, y, pero yo soy malo, o sea, no, a mí no se me da eso, que sea en Cancún, en Cancún, en Cancún, salen unas habilidades, que quién sabe qué pedo, pero, no sé, hasta idiomas, ¿eh? Joder, es que, hasta idiomas, con castro, es que abres una puerta, y tenemos como, 40 ventanas, y dices, wey, a dónde voy, que se está en toda la chida, tú, tú decides, ¿qué camino quieres ver? Sí, el verde, el amarillo, o el rojo, el rojo, elige tu propia aventura, totalmente, son como, son como esos libros, no, de que vea la página 37, si quieres que al final sea así, pero en tu caso, es ventar a la página 14, 27, 32, o sea, ya sé, me pasa mucho eso, ¿qué pasó en Cancún? No, esa parte, ese camino no lo vamos a abrir, ese camino, lo vamos a dejar fuera, de esta conversación, solamente, es turbio, o saber qué pasó en Cancún, porque veo que hasta dotes de idiomas, seguramente, yo hablo del francés, cabrón, no, fíjate, fíjate que, te digo, o sea, bueno, volviendo al tema, de que, no sé, los que hacía algo, siento que, esas pequeñas historias, son las que, más inspiran, o sea, en mi caso, como que de repente, son esas cosas, de que güey, fue algo tan fugaz, y más si hubo una conexión, o sea, decir güey, platicamos chido, me gustó tu persona, pero por X o Y, ya sea porque no estamos, en el mismo canal, o porque, le mordiste el labio a mi amigo, sí, oye güey, no podemos, no podemos continuar, nos quedamos en un casi algo, hasta la fecha, él sigue siendo mi amigo, y es de mis mejores amigos, de la secundaria, y siempre en el grupo, cuando ponen alguna cosa, de que, no, de que, oigan, los invito a mi fiesta, y siempre le pongo a él, de que a ti no güey, por andar mordiéndole el labio, no mames, el de rencor ahí, todavía a la fecha, ya supéralo güey, te fuiste a Islandia, a superar ese pedo, ya supéralo, no, yo lo sigo cargando, ah sí, la verdad es que me, me sigue doliando mucho, no, pues la verdad creo que, o sea, esas historias son las, al final las que te dejan, y, y no sé, me encanta, no, no sé, creo que, a veces me ha pasado, que entre más busco, de repente, los que hacía algo, no, como que no, no pasa nada, o sea, no hay, el chat está muerto, de que no hay nada sucediendo, solamente, puros chats de compas, mandando memes y así, y de la nada, cuando digo, no, sabes qué güey, ahorita nada, hoy no me encuentro para nada, y de la nada, empieza a salir como que, ah mira, empiezan a salir historias, que digo güey, no sé, digo, yo estuve en una relación, como en mi primera relación, como larga, terminé, y fue el año pasado, como que me agarró en uno de los, o sea, la ruptura llegó después de, como que los puntos más bajos, ahí va otro camino, ahí va otro camino, que, pues, nos vamos, nos vamos, hay otro camino, es que sí, mira, o sea, yo el año pasado, me despedí de mi papá, y, la verdad, cuento esto con toda la apertura del mundo, para mí eso ha sido algo que, me ha enriquecido muchísimo, como persona, y me gusta compartirlo, con la naturalidad que es, con la naturalidad que pasa, en este tipo de cosas, porque para mí fue, la pila más grande, que me ha dado la vida, o sea, yo disfruté, y como se los he estado platicando, en el podcast, o sea, yo la verdad, disfruté con él, un chingo de cosas, que digo, güey, para mí fue perfecto, incluso el cierre, o sea, por eso, o sea, como que las despedidas, desde muy pequeño, las he saboreado, creo que de la mejor manera que puedo, y digo, güey, es que, es, es cabrón, como que sucedan estas cosas, pero no sé, cuando me pasa lo que mi papá, dije, güey, perga, de que, o sea, soy hijo único, de que mi mamá y la madre, a ver, qué está pasando, yo tenía un, mi show más grande hasta ahorita, que fue en Monterrey, un mes y medio después, yo decía, fuck, güey, de que, qué va a pasar, ya lo iba a cancelar, y la nada, que dije, no, güey, mi jefe lo quería hacer, me encontré un papel de él, que tenía como, mi, el set list de mi show, que el güey como que se estaba imaginando, y yo dije, güey, o sea, este dato, su sueño era esto que estoy haciendo, y, y logré muchísimas cosas, o sea, mi primer disco, lo fue a comprar en la mix up, que era la tienda, él coleccionaba discos, de toda su vida, por lo mismo, como que no se puede dedicar, dijo, güey, voy a coleccionar discos, y, fue a comprar, como que yo decía, güey, qué cabrón que, que tuvo la oportunidad de vivir, de que, el hijo que dejó ser, de la nada, llega a las tiendas, en las que él, toda su vida, fue cada semana, entonces, esos pequeños detalles, yo digo, güey, no necesito más, claro que me hubiera encantado, muchísimas cosas, ¿no? Pero, esa despedida para mí, fue como un parteaguas, el año pasado, que, me metió una pila, que dije, güey, voy a hacer el show, hice el show center en Monterrey, como a contracorriente, Emma, la stylist, me hizo una, un, un, como, una camisa, un pantalón, pero, eran con retazos de camisas de mi papá, para mí era una armadura, que dije, güey, ahí va a estar mi abuela, mi mamá, todos sus hermanos, mis primos, o sea, es Monterrey al final, o sea, obviamente está, los seguidores, pero está un chingo de mi familia, que fue a verme, hicimos un homenaje a él, y, pues, para mí fue que, es lo mejor que puedo hacer en mis manos, de hecho, cuando, cuando, pues, escribió y me dijo, a él le había ofrecido su mamá meses antes, me dijo, de que, güey, lo mejor que puedes hacer es rendirle sonora, haciendo lo mejor con tu vida, y, así lo empecé a llevar a cabo, que luego de la nada me cae como esta ruptura, dos meses después, y dije, fuck, güey, de que, ¿cómo, güey? ¿Cómo, cómo? O sea, que compartí como momentos, que no tiene la culpa ahí, cuando aprendes a entender que no tiene, o sea, no tienes por qué quedarte conmigo, porque yo estoy viviendo un duelo, o lo que sea, eh, pero bueno, al final, tomó su camino, y, sinceramente, yo dije, güey, lo que más tenía miedo que me pasara, ya me pasó, y estoy bien, o sea, triste, con nostalgias, con todo el proceso del duelo, pero lo que voy a decir, es que no me morí, si pensaba que me iba a morir, decía, a ver, no me va a alcanzar el aire, no, aquí estoy, güey, y sigo haciendo cosas, y mi cabeza sigue pensando en qué crear, y, y digo, güey, o sea, está mi mamá, ahí está, ¿qué tengo que hacer ahorita? Ver por ella, ver por lo mío, ver por lo que tengo en este momento aquí, ya lo que se fue, yo se lo dije a él, dije, güey, ya me enseñaste lo que me tenías que enseñar, te lo juro que lo va a hacer chido, no sé cómo me salieron esas palabras cuando se lo dije, pero fue mi despedida, dije, ya, aquí me quedo, o sea, aquí yo voy a estar chingón, y le dije, aquí la voy a seguir rockeando, y hasta la fecha lo sigo haciendo, y cuando me fui a Islandia, para mí, te digo, para mí este año fue, o sea, Navidad fue como, verga, me imaginaba dos personas en mi vida que estaban, no están, Navidad diferente, y mi mamá en el 24 me acordó que me dijo, hay que crear nuevas costumbres, y creo que fue lo que más me gustó decir, güey, hay que saborear las cosas de diferente manera, no sé, mi papá siempre preparaba los camarones que preparaba mi abuelo, y los preparaba desde el 24 de temprano, y era que camarones capeados, pero entre toda la preparación, de desmembrados, de que todas esas cosas, siempre estaban echando como que una cheve, y ahora yo compré los camarones, y me puse a armar ese pedo, echando la cheve, y decía, ahora va a ser mi tradición esto, y crearé otra cosa el siguiente año, e iré creando mis propias historias nuevamente, gracias a Dios, mi mamá como que tiene una mentalidad que siempre me ha ayudado a mí, como tanto a ella salir adelante, como a mí, como esa inspiración de decir, güey, mi mamá siempre dice, que cambio de actitud, mi hijito, o sea, hay que, hay que dar la vuelta, hay que saborear, hay que despedir con alegría a la gente, y, y pues para mí fue como, güey, a ver, ya va a venir el principio de año, qué chingas voy a hacer, y no sé ya qué iba a hacer, solamente te digo que le hablé, por eso le hablé al productor, le dije, güey, ya haya terminado este disco, no lo he terminado, me pasaron, eh, cosas que realmente necesitaba aprender, ahí voy para México, y esa semana en México, fue que, güey, cambio de departamento, pa, Islandia, ta, ta, y, todo se ha ido concretando poco a poco, no sé, en el departamento que me mudé, veo desde, o sea, desde el día uno, la pantalla del World Trade Center, desde la terraza, y ahí hacía, antes de comprar el refri, compré un asador, entonces hacía carnes y la madre, y de que, yo les decía, güey, este año, güey, de que voy a conseguir que saliera ahí, voy a conseguir salir ahí, la semana pasada, el día de mi cumpleaños, se logró que saliera en la pantalla, como el promocional de esta rola, y era como, güey, estaba la rola de Islandia, las fotos de Islandia, la promoción de Islandia, en la pantalla del World Trade Center, que estoy viendo desde la terraza del departamento, como, cómo se concretaron todas estas cosas, en un par de meses, y, y digo, yo desde el día uno, no tengo ninguna duda, de que mi jefa estaba moviendo todos los hilos, y digo, güey, así tenía que pasar, o sea, a lo mejor si se quedaba, me la iba a seguir pelando, y mi papá dijo, güey, sobres, ahí me voy a echarte un paro, güey, y, y lo ofrezco, lo ofrezco todos los días, y, y, y no sé, siento que, que es importante siempre, tomar estos espacios, como lo que dice la canción, decir, hoy no me encuentro para nadie, pero, ahí tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites, y uno también tiene que, que decir, güey, vámonos, güey, o sea, ahora qué vamos a hacer, o sea, ahora, y no que te tengas que ir a Islandia, no, o sea, digo, estas cosas, las, no las hice hace tres años, no las podía hacer hace cuatro años, o sea, pero a lo que voy es siempre, pues, buscar brincarte la barda, o sea, brincarte la barda, dentro de lo que puedas hacer, eh, si no es yéndote a Islandia, es, diciendo, güey, no puedo entrar a ese festival, con lo que sea que tenga en ese momento, y, y no sé, mi jefe siempre me lo enseñó, me decía, güey, no, no te puedo dar el pescado, porque, pues, no se podía, pero te voy a enseñar a pescar, y gracias a Dios me enseñó a pescar, y como que con eso me quedo, decir, güey, no hay pedo, no tengo miedo, a veces me da, y a veces me empieza a consumir más eso, pero, la verdad, cuando ya, al día siguiente, eso me pega como a la una de la mañana, para las siete de la mañana, cuando me despierto, digo, no, güey, todo está bien, todo está bien, y todo va a estar bien, mientras tenga como que, mis raíces como bien plantadas, mientras no las olvide, que siento que, todo va avanzando, y, no sé, este álbum, habla literalmente de, de lo que uno aprende echando raíces, qué chingón, entonces, pues, creo que todas estas cosas, incluso las buenas, incluso las malas, son parte de, de echar raíz, oye, Castro, pues, la verdad es que, juega, a mí se me fue el aliento, sí, por cómo lo platicas, porque suena muy fácil, pero imagino que, puta, el vivir un duelo, vivir una pérdida, sí, pues, no es nada fácil, pero, sí, yo también creo que, pues, al final es como el licho ese, ¿no?, que dicen que no es lo que nos pasa, es como nos tomamos lo que nos pasa, claro, pero, pues, la verdad que, a mí me encanta abrir puertas, ventanas contigo, creo que hicimos más de la hora, pero, no se me ocurre mejor cierre de podcast, que, que justo que hayas compartido esto, que viviste con tu papá, y con tu familia, porque creo que eres una historia, de las que hay, mira, hay que, mirarse, no sabemos qué estará pasando ahí fuera, creo que es tormenta, ahora es tormenta, es tormenta, pero, sí, te quiero agradecer que nos, que nos hayas compartido esto, mucho el tiempo, el, la historia, y que estaremos ahora escuchando, yo creo que tu rola, y tu nueva música, desde otro, punto de vista diferente, ¿no?, ¿verdad? Sí, esa perspectiva me encantó, pero me quedo con ganas de saber lo de Cancún, eso, lo tengo pendiente, necesitamos parte dos de esto, sí, no, hay que vernos para lo de Cancún, esa es la puerta verde, que se descontrole, sí, yo, yo, yo tenía ganas de hacer una última pregunta, bueno, son dos cosas, yo tengo un montón más, nada más, son dos cosas, la primera es para todos los músicos chavitos, que están ahorita intentando, y remando, y diciendo, güey, esta es mi pasión, pero muchas veces mis papás no me dejan, o no tengo, eh, conectes, ya sabes, cualquier cosa, ¿qué les dirías? Híjole, yo creo que las cosas que, y era un consejo que me daba, que me daba mi papá, y a la fe, en el momento cuando me lo dije, cuando me lo decía, me daba un chingo de coraje, yo me decía, disfruta el proceso, y yo decía, ¿cuál proceso? O sea, quiero ya, o sea, quiero ya, de que, no me digas de un proceso, y conforme más pasa el tiempo, que era esto que platicaba, o sea, que con lo que rebotaste hace rato, decir, estas cositas, donde a veces tienes que comer mierda, son parte del proceso, y, y si es una batalla campal con tus papás, porque dicen que no te dediques a lo que sea, pues bueno, o sea, sigue chambeando, si te dicen que estudias, o sea, o sea, respeta, y haz lo que te están pidiendo ahí en tu casa, pero mientras no pierdas como que tu esencia, o sea, creo que uno siempre tiene que defenderlo, y, y así como si fuera Sony, o sea, en mi caso, de decir, hazles una presentación, hazles, hazles una explicación, con hechos de qué quieres hacer, o sea, uno tiene que también preguntarse bien las cosas, o sea, creo que si uno tiene bien planteado qué es lo que quiere hacer, por más que venga mamá, papá, abuela, el maestro, tu hermano, lo que sea, incluso hasta tu misma cabeza que te diga, wey, no, no puedes hacer esto, si tú la tienes bien clara, y si tú te has cuestionado bastante como qué es lo que quieres hacer en la vida, no va a haber nada que te detenga, entonces, yo creo que el primero es como que cuestionarse, tener claras las cosas, aferrarse, y decir, wey, o sea, me voy a dejar caer con esto, así de que sin paracaídas, o sea, vámonos con todo, y, y a ver, dejarse sorprender, creo que también siempre es importante, pero, pues al final sí, disfrutar el proceso. Me encanta, me encanta eso, y yo, una última, te prometo, te prometo que una cosa buena. ¿Cuál es la tuya última? Y yo te digo la mía, y la que sea la mejor, la decimos. ¿En serio? La dos, tres. No, no, así, así. Pedro, yo quiero decir, yo quiero que, no te lo voy a decir aquí, te lo voy a decir, a ver. Claro. Esa está buena. Esa está mejor que la mía. ¿Eh? Te dije. Carajo. ¿Qué? Ya que te diga, Pedro. ¿Cuál era la tuya? La mía, no, no te voy a decir. ¿Qué opinas de los swingers? Exacto. ¿Qué opinas de los swingers? Te preguntamos ya. Oye, ¿cuándo hacemos el intercambio? Exacto. Yo tenía una pregunta, porque como, todo el mundo sabe, que estuviste abriendo a Camilo, en varias ocasiones, ¿no? ¿A qué huele, Camilo? Eso, casi. No, preguntarte cómo es, porque claro, por lo que tú me estabas diciendo ahorita, de Manuel, demás, pero claro, tú de convivir, de ser una persona, que eres el abridor, ¿no? ¿Cómo es ser el abridor, primero? Y luego eso, ¿cómo es el encorto? La verdad, o sea, yo la experiencia que tuve, o sea, pude platicar un par, par de fechas con él, y fue como platicar aquí, nosotros, así de igual de tranquilo, igual de, de transparente, me dio mucha, mucha esperanza, como que, de esto que platicabas hace rato, de que, wey, ¿por qué hay que ser personajes? porque hay que tener como que sus requisitos, claro, obviamente, pues, que tienes de que tu avión, y que tu seguridad, y que tú lo que sea, pero la esencia familiar, o sea, lo veo viajando con su familia, el equipo siempre como, como muy respetuoso, y digo, wey, qué chingón que se puede mantener ese estilo de vida, decir, no tiene que ser todo lo que te pintan, o sea, todo lo que te dicen que tiene que ser, es decir, yo vi una familia feliz, un equipo feliz, un equipo contento, en paz, siempre, nada alterados, nada enojados, ninguna mala cara, de ninguno, o sea, de ninguno, sí, con el estrés de lo que es chambear en esto, pero, una paz, y, y lo vi en él, y entendí por qué todo el equipo estaba, como reflejando eso mismo, que era él, entonces, pues solamente dije, wey, sí se puede, o sea, sí puedo llegar a, o sea, sí puedo seguir soñando con, con ser algo más grande cada día, sin perder nada de lo que, tengo miedo de perder, porque te dicen, no, de que wey, se te va a subir, y va a llegar la fama, y, y va a pasar esto, y de que, no wey, o sea, no tiene por qué pasar eso, o sea, si tienes bien arraigado, como te digo, las raíces, nada, nada te tiene por qué mover. Me encanta, estuvo mejor tu pregunta. Sí, ¿Cuál era la tuya? No necesitan la mía. Ya dile, dile, dile. Lo digo, es que yo, es que yo ve, yo escucho tus historias, y es como, wey, no sé si es un chingo de suerte, no sé si es que conoces a las personas indicadas, o que eres sumamente talentoso, yo creo que es una combinación de las tres, pero si tuvieras que escoger una de esas tres, ¿Cuál sería? Bueno, ¿Puedo escoger dos? Si tuviera que escoger una de las tres. Una de las tres. Suerte, contactos, o talento. En mi juego, en mi juego hay otra opción. O la de Pedro. No, no, no. Tendría que escoger una de las tres opciones para quedarme con ellas. Ajá. que no tuviera contactos. Para el éxito. No, yo creo que me quedaría con talento. Ok. Me quedaría con talento. en resumen, en resumen, suelo enviar. Y decía yo, voy a dejar que mi música hable por sí sola. y en algún momento, o sea, si no es este año, será en tres, cuatro años. Y, y prefiero llegar con mi carta de que es a lo que me dedico. Entonces, creo que más que los contactos y más que la suerte, como que mientras haya talento, eh, todo se va a ir abriendo. Talento también para saber vender su talento. Me encanta. Que eso también es importante. Por eso, pero sí, es que son. Yo lo conocí cantando y este cabrón tiene mucho talento. Son de esa gente que dices, a huevo, sí, sí, sí. Gracias. Eres lo máximo, Castro, de verdad, yo estoy impactada de que estemos aquí. Te agradezco un montón de que estés acá. Castro, pues nada, la próxima vez nos platicas por qué es con Z y no con S. Con las cámaras prendidas. Porque quise. Ay, joder. La única respuesta corta, el cabrón. Que es la que más, no, oye, eso tiene que ver con la historia de Cancún, entonces. Ay, así. Bueno, para toda la banda auténtico que piden la segunda parte, luego hay mucha gente y sí se hace, Se arma. Así que, pero acuérdate la anécdota de Cancún. Por favor. Que pasó por ahí. Que nada, que la gente que se descargue, pues tu disco, ¿no? Y es disco, es álbum, hay varias canciones, o sea, está la rola del sencillo. Ahorita esa es la primera canción de todo el disco. Pero va a ser álbum, ah, va a ser disco. Sí, va a ser un álbum completo y pues bueno, ya les platicaré más en la segunda parte. Me encantaría, vamos, nos encantaría, tengo que decir, ha sido un agasajo platicar contigo, mi hermano. Igualmente, igualmente, que, que bonita plática el día de hoy, la neta, creo que ha sido como una montaña rusa, y yo sé que me voy de tema a tema, ahí para la rosa que está escuchando esto, sí, así me suele pasar, pero pues bueno, creo que es parte de, de estar echando cotorreo y a ver a dónde nos lleva. Bueno, esto para, para el editor de Morita, ¿qué va a decir? ¿Qué pedo? ¿Dónde voy? ¿Pero qué es esto? Pero, disfruta César, que es un amigo. Gózalo. Disfruta el proceso. Si queremos César. Disfruta el proceso, y por favor, cuando suenen esos, mete una carga, así, previa. Ah, huevo, como le hace la mole, Así, sí, sí, el dedito, el dedito. Eso, a ver, ya lo sabes. Ya tienes un reto para un clip, ¿eh? Quiero ver ese reel. Ah, huevo, lo vamos a ver. Pues nada, tus redes sociales, pues si la gente de repente que no te siga, que ya te empieza a seguir. En todas las redes estoy como Castro con Z, Castro con Z es bien importante, después les platicamos por qué, pero sí, en Instagram, en Spotify, en Tinder, en Bombo, en todas ahí como Castro. Ah, huevo. Por si quiere nunca hacía algo. En OnlyFans también. Este me falta. Carajo. Y nada, pues mi vida, que te amo muchísimo. Yo a ti, qué bien lo haces, qué bien lo haces. Tú también lo haces. Y también los podcast. Ah, huevo. Nos vemos en el siguiente auténtico, y a ser auténtico, porque es lo único que nos queda. Hoy sea una pancha, digo Pedro. Bye. Bye. Bye.